Muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de uno de los padronos del canal vamos a hacer la reseña de esta película animada del año 2006 llamada Happy Feet, esta de los pingüinos que bailan. ¿Cómo son las cosas que George Miller, el director que en su día inició su carrera con las películas de Mad Max, se metió luego a hacer aquella de las brujas de Estwick, pues a finales de la década de los 90 y en la década de los 2000 le dio una rampage por cambiar su estilo y ponerse a hacer películas para todos los públicos, especialmente para los más pequeños. Hizo en el 98 aquella de Babe, el zordito valiente, y en la década de los 2000 hizo estas películas de Happy Feet, de unos pingüinos que bailaban y cantaban. Un cambio de registro rarísimo hasta que luego volvió con Mad Max, con la que fue Mad Max Fury Road unos años después. Pero hay que decir que a pesar de ser un director que estaba acostumbrado a otros estilos, al terror, al thriller, a la acción, no le quedaron mal estos trabajos. Y en el caso que nos ocupa hoy, la película Happy Feet del año 2006 fue todo un fenómeno. Digo todo un fenómeno porque en su momento esta película era lo más avanzado que podías ver a nivel de animación digital del mundo. Una verdadera barbaridad. Y tengo que decir que a tantos años vista, ahora ya llegando a 17 años vista, en el año 2024 que estamos prácticamente 18 años, esta película todavía hoy se sigue viendo de maravilla. Maravilla, ¿vale? La podéis encontrar en el catálogo de HBO Max junto a su secuela. Y la verdad es que visualmente, esto que es decirlo, es verdad, es apabullante. O sea, ha envejecido muy bien y la verdad es que la película, el año despuntó bastante. Aunque es curioso que para mí no merecía el Oscar que se llevó a mejor película de animación. Pero claro, hay que decir que fue un año en cuanto a animación bastante pobre. Es decir, no hubo mucha oferta, no hubo muchos títulos pesados. Las películas de, no sé si había una de Cars, en Francia estaba aquella de Arthur y los Minimois. No fue un año muy duro, la competencia era floja. Pero vamos, a mí me pareció insultante aquella película, aquel año, ¿sabéis qué película salió también? ¡Paprica! De Satoshi Kon, no me jodas. Pero claro, como era japonesa, pues ni la tenemos en cuenta. Si acaso podría haber optado a Mejor Película de Habla No Inglesa, que se llamaba Mejor Película Internacional. Pero bueno, ya sabéis que los americanos son de mirarse muy el ombligo y bueno, que la película no es americana, creo que es nuevo ozelandesa o australiana, pues premiaron esta. Ellos siempre miran la anglosfera, alguna británica, alguna, ya digo, australiana, pues puede ganar. Y bueno, como hasta que no llegó Parásitos no empezaron a premiar en las categorías principales a películas que antes solo podían optar a la categoría de Película Internacional, pues bueno, ganó el Oscar. Porque claro, ya lo digo, visualmente es impresionante, pero a nivel de guión no está mal, tiene sus cosas buenas, pero, joder, es una película que también depende mucho de quién seas, te va a gustar. Pero no, va de los pingüinos que están ahí en su hábitat y resulta que para parearse, pues cantan, cantan a la pareja y así la enamoran. Y entonces un día nace Mumble, el protagonista, doblado por Eli Hawood. Tiene un buen reparto, un buen reparto de voces, ¿no? En la película está la cantante de Pink, que canta que no veas, está el bueno de Williams, el propio, ya digo, Eli Hawood, buenas voces, buenos actores. Y resulta que este Mumble tiene un problema y es que a él no se le da bien cantar, no canta bien, pero sabe bailar muy bien. Y además baila estilo claqué, ¿no? Así moviendo los piececillos, ¿no? Porque, vamos, si pones a bailar pingüinos, tú piensas en qué bailaría un pingüino, pues claqué. Obviamente no se podría hacer hip hop o yo qué sé, o a bailar salsa, ¿no? O sea, ok, claqué. Claro, ves así la premisa y dices... ¿No? Es que, no sé, se les ocurría... Pero claro, es una película animada y la quieren hacer rollo musical. A ver, hay que decir una cosa. Las selecciones de canciones para la película son geniales, son buenas canciones. Las voces y las interpretaciones, las reinterpretaciones que se hacen de las canciones, porque se cambian incluso algunas líneas, ¿no? Algún verso, pues son fantabulosas y visualmente es una pasada. Pero, a partir de ahí, ¿qué te queda? ¿No? Porque es la típica historia del marginado del grupo, que él es diferente, pero en realidad no es un problema que sea diferente porque él es especial y gracias a lo que él hace, que a todos le parece una locura, pues va a revolucionar su mundo, porque además luego te quieren meter el mensaje ecologista de que los humanos estamos jodiendo la naturaleza, ¿no? Y contaminamos las aguas y le robamos los pescados a los pingüinos y a los otros animales y Mambel, a través del baile, va a intentar solucionarlo. Y, bueno, que hay un acierto en eso que sí me gusta mucho, que es que los humanos no están hechos por animación. Los humanos están hechos... Bueno, no están hechos, quiero decir, es imagen real. En ese sentido está muy bien y la integración está muy bien conseguida, aunque no hay prácticamente momentos de interacción entre los humanos y los pingüinos, ¿vale? Y cuando lo hacen es desde la distancia, vamos a decir así. Pero, al menos, pues no han hecho esa chavacanería de hacer que los animales abren y los humanos puedan entenderlos, ¿no? O por lo menos algunos humanos, que casi siempre en las películas de este estilo son los niños, o, en su defecto, alguna persona que le ocurre algo especial y entonces él sí puede comunicarse, ¿no? Porque se cae en algo o se golpea con no sé qué o le da no sé cuántos, ¿no? Entonces, tiene esos aciertos, pero a partir de aquí alguno dirá, pues está muy bien porque es como una epopeya clásica, el héroe, que es como una especie de renegado de su grupo, que todos lo desprecian porque desafía a los dioses, ¿no? El gran Wyn, ¿no? Que dicen ese consejo como de sabios pingüinos que lideran los pingüinos y él va a ir en busca, va a cruzar el mundo, va a hacer una verdadera odisea, ¿no? Una verdadera epopeya griega para encontrar la verdad y vuelve siendo el salvador de los suyos. O sea, sí, claro, si te quieres poner grandilocuente, vale, pero por otro lado dices, joder, es que la película no es que tenga tampoco... es que no se hayan roto mucho el coco, ¿no? Yo creo que lo pudieran haber dejado todo incluso bien solo en el terreno de los pingüinos sin meter a los humanos de por medio, que hubiera sido una cosa solo de animales, porque también aparecen focas, aparecen aves rapaces, aparecen también los elefantes marinos, ¿no? Esos animales que están retratados en esta película de forma impresionante, son muy imponentes, ¿no? Y dan bastante grimilla. Orcas también aparecen. Y, bueno, diferentes especies de pingüinos, pingüino emperador, pingüino tal... Bueno, iba a enumerar, pero yo no tengo ni puta idea de pingüinos, ni animales, no soy biólogo, ni ambientólogo, ni zoológico, ni nada, ¿no? Pero bueno, va a enumerar especies de pingüinos y, nada, esas interacciones están bien montadas. Y una cosa que también digo en defensa de la película es que yo, los que me siguen de hace años ya lo saben, el género musical es el que más detesto de todos. No lo soporto, no lo soporto. No va para mí, no funciona. En el teatro, lo que quieras, papi. Pero no me gustan, no me gustan las películas con temática musical. Acepto y doy concesiones, por ejemplo, a Disney, que ha metido esos números musicales que son geniales. Y hay excepciones. Hay buenas películas de temática musical que me encantan y me encantan las canciones y me sé las letras y las bailo. Pero en general me lo presentas y en general no me suele gustar. Mi Rita, es como digo, otra vez se van a poner a cantar. Pero en esta película os tengo que decir que, primero, no hay un abuso de esto. La película se toma su tiempo para sus diálogos y tal. Al punto de hecho que cuando llega el momento de cantar y bailar dices, ah, bueno, esto ameniza, agiliza el ritmo, ayuda. Y segundo, que los supermusicales están muy bien hechos. Eso hay que decirlo. Entonces, lo compro. A pesar de que esto no es de la Disney, pues, I like it. O sea, eso se lo doy y ya os digo que viniendo de mí lo tengáis como un punto muy bueno a favor porque me suele irritar. O sea, eso haría que en automático le bajase puntos a la película, ¿no? Porque hay películas que yo las veo y digo, es que no le hace falta el musical, el momentito musical, no hace falta. Quítalo, quítalo, deja los diálogos. Aquí no ocurre eso. Entonces, estamos salvados, eso sí. Pero, ya digo, la historia, pues... Y cómo se resuelve el conflicto es como de, ah... Pingüino baila y la gente dice, ah, pescado, caro, pescado. Ah, ya veo el típico mensaje eco-jeta de que, oh, no, se va a destruir el mundo por nosotros. Aunque sí que es verdad que hay bastantes especies, por no decir casi todas las de pingüinos, están teóricamente amenazadas. Pero, bueno, ya sabéis, depende de la fuente que consultéis. Y como los que generalmente hacen estos reportes son gente que vive de la mamandurra y decís, sí, 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 se va a morir el pingüino, tienes que darme dinero, hay que seguir alimentando el jet privado del jefe de la ONG, pues, bueno, creeros la mitad, ¿no? Aunque sí, sí es verdad que hay especies en peligro de extinción y los pingüinos, pues, no serían de las especies más bollantes. ¿Por qué? Pues precisamente por sus características, porque son un ave que vive en un hábitat muy específico, en unas condiciones muy particulares, también adversas. Y ya sabéis, los pobrecicos, contrario a lo que sale en la película, pues los ves ahí a los pobres a veces bajando las rocas que se meten unas hostias de tres pares de huevos las pobres criaturas. Y, bueno, eso es lo que pasa. Pero, bueno, está bien pensada la idea. O sea, ¿a quién no le gustan los pingüinos? Sé que son geniales. Porque uno podría decir, hacemos una película de animalitos que canten y tal. ¿Cuál hacemos? Pues uno dirá, hombre, pues, por ejemplo, yo qué sé, las ratas, pues, igual no son el animal más simpático del mundo. Aunque si se hace bien, se puede hacer. Ahí tenemos la gata tuy. O dirás, no, pues, mofetas, hombre. Igual tampoco, pero bueno, hemos tenido ejemplos con Bambi. Hemos tenido ejemplos con vecinos invasores. Ha habido ejemplos, ¿no? Pero el pingüino es como el automatic win. Si es que aquí no le pueden caer simpáticos. Ahí andando sobre las patejas, deslizándose, dándoles collejas a los compañeros para que se caigan por un rijo, un acantilado, nadando y salturreando por ahí y, no sé, siendo violados por leones marinos que abusan sexualmente de ellos. No se sabe muy bien por qué. Son geniales. Entonces, la apuesta y la ambientación, ya digo, visualmente la película es de quitarse el sombrero, pues es genial. Ahora, a nivel de historia y tal, pues es un poco simplón. Tiene momentos grandes, épicos, pero, no sé, para mí no rompe el molde porque la estructura es el ABC que hemos visto 6.000 veces. Fuera de eso, si se saliese de esa línea, pues podría haber sido una película sobresaliente. Para mí no lo es en ese aspecto, pero reconozco las virtudes que tiene, la recomiendo a los que no les importe ese aspecto del film y es una película entrañable, tanto para grandes como para pequeños, en las que le pudo poner tranquilamente un 7,5, tranquilamente, está guay. Pero ya digo, reconozco que he puesto mucha subjetividad en esta reseña, más que de costumbre. Así que, quedará criterio de cada uno, pero es un digno recuerdo del cine de animación de aquellos años en los que Disney flojeaba y la competencia intentaba despedazarlo y quedarse con los pedazos. Y bueno, este fue uno de los intentos que consiguió. Se llevó un Oscar. No creo que se lo mereciera, pero sí que es verdad que la cartelera que el año estaba floja y esta sí que era de las mejores. En fin, como sea, muchas gracias por ver la reseña y nos vemos.